Estuvieron presentes con pancartas en las que pedían justicia. Los familiares y amigos de Rudy Medina Changaray, Holper Tristán Urbano y Edgar Remusgo Rojas expresaron su indignación durante la reconstrucción del crimen en La Orolla. La hermana de Rudy Medina señaló que Gregorio Magno Sea, alias Beco, justifica el asesinato por una estafa, algo que ella desmiente. Que nos amparamos a la justicia, no como ese desgraciado que argumenta falsamente que Rudy Medina lo ha estafado. ¿Y por qué no acudió a la justicia? Y ahora quiere justicia, justicia de su falsedad, justicia de su mentira. Ni Dios lo va a perdonar, porque en todo momento pide disculpas, pero no pide perdón a Dios. De otro lado, la familia de Holper Tristán Urbano señaló que el empresario minero junto a Edgar Remusgo Rojas solo acompañaban a Rudy Medina en ese fatídico día, por lo que estuvieron en el lugar y momento equivocado. Mentirosos, están mintiendo, no dicen la verdad. Ahí debe haber otros más complicados. Así es, pedimos la cadena justa para estos desgraciados, la cadena perpetua. Ahora, en el caso de Holper y de Remusgo, prácticamente han sido... Era completamente desconocidos, inocentes para ellos. Tan solo por estar ahí presente en el momento de mal momento, ha sido llevado a la muerte injustamente, por la apura. La abogada de las partes indicó que buscan que Beco y Chapa reciban la pena máxima de cadena perpetua. Asimismo, dejó entrever que podría haber otros implicados en el crimen. El mismo procesado Chapa ha mencionado de que el Beco le había mencionado que habrían otros señores también involucrados. ¿Tiene sospecha de alguien con quien se relacionaba Rudy? Exacto, precisamente deben ser su mismo entorno del señor Medina, toda vez que tenían informe de cada detalle, de todos sus bienes, en fin. Tenían pleno conocimiento. ¿Del sector minería o de otra rubra? Obviamente, señor Minería. Rudy Medina era un conocido empresario minero de Guayucachi, por lo que varios miembros de su congregación de los Chinchilpos estuvieron presentes para exigir justicia. ¡Por el puente sanguario de mierda! ¡Asegurir! ¡No puedes matar a tres! ¡No vas a morir en la cárcel!